hola cómo están público de gladiadores de antemano pedirles mil disculpas ya que mi hermano bad boy jr. no estará presente este sábado por problemas personales pero para esto yo ya me estado preparando ya que ya lo veía venir así que está buscando un reemplazo porque yo sé que tiene que dar la talla y aparte es alumno de apocalipsis y yo sé que ella es la indicada acaso dije será un placer casi yo somos lo que somos somos la esperanza del pueblo somos estos locos que pactaron con su suelo somos el sabor amargo de la indiferencia somos la sangre de arqueda marcando la diferencia somos la ternura de tu agua somos lumpen somos guerrilleros